Hola chicos, este es el ticket número 14, Lotería de Texas, vamos a ver. Y ahora no, no se me cuarenta y tres, veinticinco, treinta y cuatro, oh voy a quedar otra vez, quince, uno, veintitrés, dieciocho, ocho, treinta y uno, trece, veintiocho, once, tres, nueve otra vez. Veintiséis, cuarenta y cuatro, cuarenta, cincuenta, ya ganamos otra vez, treinta y nueve, cuarenta y dos, yeee, cuarenta y cinco, cincuenta y tres, cincuenta y uno, treinta y dos, treinta y cinco, catorce y cuarenta y seis. Vamos a ver, ganamos en cuarenta y tres, son diez, fue el treinta y cuatro, otros diez, con el otro ganamos chicos. Cuarenta y cinco, cinco, el nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y tres, cuarenta y seis. 10, 20, 30, 40, 50 dolaritos. Ticket número 14. Hasta pronto, amigos. Bye.